La vida es tres bucas, ahí la viña... Tiraron toda la carne a la parrilla, desempolvaron ponchos y espuelas para lanzar la programación del mes de septiembre, como no, con música en vivo y varias patitas de cueca en la feria costumbrista de Viña del Mar. Allá va a se celebra, se celebra independiente... Más de 40 emprendedores que se tomaron la Plaza O'Higgins en la ciudad Jardín, también expositores de sus productos en un espacio hecho a su medida. Fantástico, porque nosotros todo lo hacemos por las redes sociales y si no hay que ir de negocio en negocio. Esto es fantástico porque uno se da a conocer, repartimos estos volantes. Permite un desarrollo a nivel regional, porque acá no solamente hay gente de Viña, hay gente de otros lugares. Una feria que partió hace ocho años organizada exclusivamente por comerciantes ambulantes, donde por primera vez se encuentran emprendedores y quienes vienen de la calle. A nosotros nos parece particular porque de esto dependimos. Esto nos parece espectacular que nos den una oportunidad de trabajar. Hubo una inclusión en las vías que se pudo ver, una entrada a la gente discapacitada. Tenemos baños públicos también. Avenida Perú convertida en una feria de juegos, espacio food trucks en el borde costero y el rescate de la explanada del mercado de la ciudad Jardín son parte de los imperdibles en fiestas patrias. Tenemos que aprovechar el cambio estacionario, el clima mucho más mejorado. Estos espacios en Avenida Perú, en la explanada del mercado, espacio histórico de 1939 que hace más de 30 años que no tienen un punto, ni un peso de inversión se arregló para que exista un espacio para la familia. Y habrá más actividades virtuales, conversatorios, exposiciones, talleres, panoramas disponibles en la página www.munivina.cl. Si piensa viajar, la gama de actividades es amplia y diversa para disfrutar estas fiestas patrias.